Doctora, el funcionamiento del triaje, cómo está en la masica, no se ha seguido con este proyecto. Muy buenos días, pues como sabemos que esto es algo a nivel nacional que se está dando, los triajes han cerrado por algún tiempo, estamos en espera de que nos avisen de nivel central si los triajes se van a reaperturar, ya hemos hecho selección de personal esencial para que puedan laborar. En esta ocasión, los triajes de la masica, que son dos, San Juan y la masica, están cerrados, pero sí tenemos la atención siempre directa en los centros de salud. Doctora, ¿hay pagos pendientes a las personas que trabajaban en los triajes? Sí, lamentablemente no se ha hecho el pago completo de todo el personal. Sí, ahí se le pagó a algún personal, pero quedó otro pendiente, la mayoría. Estamos también en espera de que se haga la transferencia para Fuerza Honduras y poder hacer esos pagos. Hemos estado hablando con el alcalde y al parecer, pues, él ha ido hasta Tegucigalpa para investigar sobre esos pagos, pero sí no han terminado de pagar. ¿Qué tanto afecta la salud en la masica el no estar a aperturar estos triajes? Bueno, pareciera que el COVID ha disminuido, pareciera que el COVID está aplacado, pero eso solamente es por lo mismo, que no hay personas que andan casa a casa investigando, no hay brigadas médicas, ¿verdad? Esas brigadas hacen que nosotros podamos captar sintomáticos, las brigadas hacen que podamos visitar aldeas y de ahí poder darnos cuenta la cantidad de personas que están teniendo COVID. Doctora, esto sin duda alguna es un problema, tomando en cuenta que la ciudadanía tiene que recubrir hasta el Hospital Atlántida. Sí, claro. Nosotros podemos dar la atención, porque la atención siempre se está dando. En los centros de salud usted llega y usted le explica sus síntomas, le dan su tratamiento y estamos haciendo pruebas todos los viernes, los viernes aquí en la masica. Entonces, eso no, pues no tenemos tanto problema. El problema es que nosotros tenemos baja afluencia de pacientes. Los pacientes no van a los centros de salud, ya sea por miedo, ya sea por cualquier razón. Y eso hace que se encubra ese número de pacientes que tenemos en el municipio. Varios municipios en Honduras, en Occidente, La Paz, en Macuelizo, Cruz, Santa Bárbara, han cerrado definitivamente sus fronteras porque hay una alta ola de contagios. Claro, y eso lo podemos ver. Nosotros en el municipio también tenemos pacientes que hay un alto número de pacientes con COVID. Sin embargo, no lo tenemos registrado porque sí, solamente los pacientes que van a los triajos, los pacientes que van a los hospitales que nos envían las fichas. Pero lo más recomendable, pues sí, era que tuviéramos personal, que se desplace a las comunidades, que busque a las personas y que, pues, podamos controlar esta situación. Obviamente, esto es falta de presupuesto a nivel gubernamental. No tiene que ver nada con la municipalidad ni salud. Sí, recordemos que esto es un proyecto, un programa que nació a nivel central con algunos fondos que ellos, pues, decidieron destinar. Y en estos momentos, pues, a falta de fondos, pues, no se ha podido completar este programa. Pero sí, ya nos han solicitado, al parecer sí va a seguir, pero no sabemos en qué momento. Doctora, hacer proyectos y campañas como la masica usa mascarilla, sin duda alguna era algo que pudo haber evitado o puede evitar cualquier tipo de contagios y olas, pero esto depende mucho de la población también. Claro, nosotros seguimos, incluso tenemos stickers, tenemos banners y todo, porque queremos que las personas entiendan que a pesar, bueno, nosotros aún, que ya estamos vacunados como personal de salud, siempre tomamos nuestras medidas, porque no nos garantiza un 100% que no nos vamos a infectar. Pero la población creo que tal vez ha perdido el miedo y a la larga el COVID es una enfermedad latente, una enfermedad que podemos lidiar hasta tres años más, no sabemos. Entonces, esperamos que la población pueda tomar esa conciencia que necesitamos y que, pues, nunca es tarde para empezar a cuidarse.